La información de nuestra compañera Isabel Gallardo menciona que un menor de 16 años la tarde del día de ayer murió ahogado en las aguas de un arroyo del municipio de Riva Palacio. La información es que a las 17 horas se reporta por parte del radio operador en turno de una persona fallecida, un menor de 16 años de edad. Estos hechos ocurrieron en el rancho San Bernabé, municipio de Riva Palacio, en el lugar conocido como el Cañón Grande. El Cañón Grande manifiesta a su hermano de 17 años de edad que se metieron a un arroyo, sin embargo Ramiro ya no salió, logrando sacar el cuerpo del oxiso a las 20 horas, acudiendo personal de servicios periciales, así como la CEMEFO, para poder trasladar el cuerpo al C4, a la ciudad de Chihuahua, para poder practicarle la necropsia de ley correspondiente. Licenciada, aquí un accidente es lo que ocurre cuando este menor pues ahoga en ese lugar, pero díganos, en dado caso de que este jovencito de 16 años pudiera ser originario aquí del municipio vecino de Bocoina o a las cercanías, ¿qué se hace para trasladar el cuerpo? ¿Se les apoya a las personas, a los familiares? Así es, siempre la Fiscalía de Investigación está en la mejor disposición y más si estas personas se encuentran un poco retiradas de la ciudad de Chihuahua, que es el lugar donde le corresponde investigar sobre lo que sucedió y no habiendo ningún obstáculo para poderle facilitar todas las víctimas. En este tiempo donde hay precipitaciones pluviales en diferentes puntos del estado y sobre todo aquí en la región, licenciada, hay corrientes fuertes de agua, ¿cuál es la recomendación que pudiera usted dar? Bueno, pues yo creo que escuchar las medidas que nos da Protección Civil, ¿verdad?, y lo que nos hace nuestro sentido común, pues no acercarnos a esas corrientes. Para Grupo BM Radio, Isabel Gallardo. Las 2 con 9 minutos, pues sí, los riesgos pueden estar latentes con esto de las lluvias, pues algunos lugares pudieran representar riesgo.